Me has tomado en tus brazos Quiero agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo ayer Y de eterna derramaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Te doy gracias, gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor, te doy gracias Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo ayer Y de eterna derramaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Yo te doy gracias, 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 gracias Gracias Señor Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias, gracias, gracias Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias, gracias